Son bomberos que no reciben ningún tipo de apoyo por parte del municipio ni de ningún tipo de institución. Son los que normalmente vemos voteando en los semáforos. Entonces, si les está tocando huevos en los semáforos, ellos votean precisamente para seguir en el servicio de la comunidad, para pagar este trabajo que ahorita están viendo, pero sobre todo para seguir ayudando a la ciudadanía. Para mí es muy importante y también para ellos que ustedes estén aquí hoy en día. Agradezco mucho a Débora, a Chanti, a todos los que son parte del patronato. Ellas son las que forman parte del patronato y han estado trabajando en conjunto, junto conmigo, para poder bajarles apoyos y que ellos estén en unas mejores condiciones. Y me da mucho gusto de verdad que estén aquí a todos los niños. ¿Quién ya quiere empezar? ¡Sóbalo por un día! ¡Qué! ¡Qué! Y va a haber muchas sorpresas, ¿eh? Quiero reconocer el trabajo que hacen todos los... Martín, que es el comandante de aquí, todos los servos, que de verdad son personas incansables, que da la vida por nosotros y yo creo que se merecen un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¿Ustedes querían comentar algo?